No, la verdad todavía no me lo creo, una experiencia bonita. Pues fíjate que todo muy bien organizado, nos hemos sentido muy bienvenidos, la verdad es que es una experiencia que está para platicarse, para compartirse y que la gente sepa pues todo lo que involucra un traslado con el equipo, el staff, la gente que trabaja con ellos y convivir, si es algo muy diferente. Pues la verdad, el juego en el Pachuca se acercó una señorita del TCM pidiéndome el correo y ya entre semana me marca que a veces lo sortearon en un premio para viajar con el equipo y echarle el grito. Se ve que hay mucha afición de Santos en todos lados, aquí donde estábamos sentados éramos, pues sí, varios y todos bien metidos en el partido, los de San Luis, los del Santos, todos. Que sigan comprando bonos y que crean que pueden ser los siguientes afortunados para viajar con el equipo. Yo voy a comprar mi abono y a ver si me puedo sacar. Felicidades Santos, felicidades y gracias a la directiva y a todo el equipo. Gracias.